Desde pequeñas microempresas que ofrecen imprimir el logo del partido o la imagen del candidato en portacondones, baberos o mochilas, hasta compañías dedicadas a organizar mítines de campaña o blindar vehículos, es lo que los futuros aspirantes a algún puesto de elección popular podrán encontrar en la Expo Campaña 2011. Puedes encontrar todo tipo de blindajes, desde el nivel más bajo hasta el más alto, y también coches exóticos, Ferrares, Maceratis, Lamborghinis, Audis, Mercedes, todo lo que necesitas. Encendedores, mandiles, hieleras, gorra, cubre volantes, estucheras, pluma, espejos, cartera, balones, o sea, todo viene de importación y todo eso puede encontrarlo aquí, se lo podemos proporcionar, vasos grabados. La Expo cuenta con 300 stands en los que se ofrece a los visitantes cientos de objetos que se pueden convertir en un excelente medio propagandístico, como son las clásicas despensas, vasos y playeras serigrafiadas, o cosas novedosas como chocolates para regalar en actos políticos. Empresas dedicadas a la logística de la campaña, renta de autobuses o helicópteros y planeación de eventos masivos también podrán ser consultadas. Por ejemplo, un helicóptero, un 206 para tres personas, cuesta 15 mil pesos la hora. Si un candidato quiere decir, sabes qué, voy a hacer mi gira de tres meses o dos meses, bueno, que son 45 días, entonces le armamos cuáles son sus puntos. Si es a nivel estado, pues bueno, son casi, son estados grandes, como por ejemplo en el Estado de México, que son 125 aceras municipales, entonces es muy difícil recorrerlo por tierra. Entonces se va preparando los puntos que más cercanos tenga para hacerlo por tierra, y los más lejanos, pues van a hacerlos por aire, en helicóptero. La Expo Campaña 2011 se ubica dentro de las instalaciones de Expo Bancomer y el encargado de inaugurarla fue Miguel Ángel Mancera. Seguramente hoy vamos a usar estas escaleras de su hilar personalidades como las que nos acompañan, como los señores senadores, como dirigentes distinguidos de diferentes partidos.